En Consolación del Sur, el proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores inició con 12 reuniones modelos distribuidas en todas las demarcaciones del municipio. En el intercambio con los electores participaron representantes de las organizaciones políticas, de masas y del sistema empresarial. Este proceso de rendición de cuenta tuvo un antes, que fue la preparación que se realizó todos los administrativos con los 148 delegados de nuestra Asamblea Municipal y después se hizo otra preparación de los administrativos, pero ya en los consejos populares, cada cual con sus particularidades a partir del diagnóstico participativo que tenemos en cada uno de los consejos populares. Con la colaboración de la comunidad, adoptaron medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de las reuniones que en este municipio se caracterizaron por la masividad y el debate. En las primeras 12 que realizamos, en 8 consejos populares, no hubo problemas con la situación energética, pero sí en 4, que ya bueno finalizando la reunión ya estaba previsto, ya estaba bien concebido por la dirección de la empresa eléctrica que íbamos a tener afectaciones con el fluido eléctrico, pero para nada, para nada impidió porque ya todo estaba preparado, todo estaba concebido. La rendición de cuentas del delegado a sus electores se realiza en una compleja situación económica que impacta en la vida diaria del pueblo. En Consolación del Sur, los principales planteamientos están relacionados con el abasto de agua potable, la mala situación de los viales, así como las recogidas de desechos sólidos y la higiene comunal, para lo cual propusieron soluciones con participación popular. En este municipio serán efectuadas 663 reuniones en igual cantidad de áreas. El proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores inició el pasado 21 de septiembre y se extenderá hasta el 20 de noviembre. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.